El libro del profeta Jeremías El Señor me dirigió estas palabras Ciñete y prepárate Ponte en pie y diles lo que yo te mando No temas, no titubees delante de ellos Para que yo no te quebrante Mira, hoy te hago ciudad fortificada Columna de hierro y muralla de bronce Frente a toda esta tierra Así se trate de los reyes de Judá Como de sus jefes, de sus sacerdotes O de la gente de campo Te harán la guerra Pero no podrán contigo Porque yo estoy a tu lado Para salvarte Mi boca contará tu salvación, Señor A ti, Señor, me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina tu oído y sálvame Mi boca contará tu salvación, Señor Sé tú, mi roca de refugio El Alcázar donde me salve Porque mi peña y mi Alcázar Eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación, Señor Porque tú, Dios mío Fuiste mi esperanza y mi confianza Señor, desde mi juventud En el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno Tú me sostenías Mi boca contará tu salvación, Señor Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío, me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación, Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan Y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías La mujer de su hermano Filipo A la que había tomado como mujer Porque Juan decía a Herodes Es contra la ley de Dios Que te cases con la esposa de tu hermano Herodías le odiaba y quería matarlo Pero no podía Porque Herodes temía a Juan Pues reconocía que era un hombre justo y santo Y lo protegía Y cuando lo oía se angustiaba Pero lo escuchaba con gusto Llegó un día propicio En el que Herodes, por su cumpleaños Ofreció un banquete a los magnates A los tribunos Y a los príncipes de Galilea Entró la hija de Herodías Danzó Y agradó a Herodes y a los invitados El rey dijo a la muchacha Pídeme lo que quieras y te lo daré Y le juró Te daré cualquier cosa que me pidas Hasta la mitad de mi reino Y saliendo preguntó a su madre ¿Qué debo pedir? Ella le contestó Pide la cabeza de Juan el Bautista Después de entrar inmediatamente Y con rapidez donde estaba el rey Le pidió Quiero ahora mismo La cabeza de Juan el Bautista En una bandeja El rey se entristeció Pero a causa del juramento Y por los invitados No quiso desairarla Al instante envió el rey a un verdugo Con orden de que trajera su cabeza Fue Y lo decapitó en la cárcel Y trajo su cabeza en una bandeja Y se la dio a la muchacha Y la muchacha la entregó a su madre Al enterarse sus discípulos Vinieron Tomaron el cuerpo Y le dieron sepultura